El día de hoy quedaría restablecido completamente el servicio de los generadores de energía de la central hidroeléctrica del Guavio, que salieron de operación en días anteriores, así lo anunció durante el fin de semana el director general de Enel Colombia y Centroamérica, Lucio Rubio. Hay que recordar que cuatro de los cinco generadores con los que cuenta la planta quedaron inoperables por la falta de mantenimiento, pues el personal encargado no podía pasar a las instalaciones debido a los bloqueos de las comunidades en Ubalá, Cundinamarca, por el mal estado de las vías. Enel también anunció que hoy se reunirán con la gobernación de Cundinamarca para establecer la fiducia para los aportes, estudios y diseños de la vía que se debe pavimentar según el acuerdo que se logró con la comunidad. En las noticias nacionales, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció sobre la invasión de tierras en diversas regiones del país, asegurando que detrás hay mafias organizadas. La funcionaria afirmó que estas mafias mueven grupos de personas, haciéndolos pasar como reclamantes de tierras o campesinos y en las noches invadir un terreno o finca. Adicionalmente, informó que funcionarios públicos también estarían participando en la ocupación ilegal de predios. La Procuradora Cabello ordenó a los procuradores regionales y provinciales atender las denuncias sobre invasiones y actuar a tiempo con la Policía Nacional. Este fin de semana se conoció que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofreció al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, un recorte de 800 mil millones de pesos en el funcionamiento y operación de las fuerzas militares en Colombia para el 2023. Con este recorte, las fuerzas militares tendrán un presupuesto asignado de 48.3 billones. Aunque el Ministerio de Defensa seguirá siendo una de las carteras que más tiene financiación, se desconoce qué programas de seguridad terminarán afectados por la reducción del presupuesto. Entre tanto, la Comisión Segunda del Senado de la República citó al ministro Velásquez a un debate de control político para que explique a qué se debe la reducción de este presupuesto. Y atención, porque esta madrugada, tras herir con arma blanca a un patrullero, varios detenidos de la estación de policía de la localidad de Kennedy, en Bogotá, se dieron a la fuga. En ese momento, la Policía de Bogotá adelanta un operativo para recapturar a los detenidos, que en un principio se dijo que eran 20, pero autoridades aseguran que la cifra podría ser un poco menor. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en las cárceles del país se registra un hacinamiento del 20% y en las URI y estaciones de policía la cifra llega al 170%. ¡Gracias!